Con la siguiente noticia que dice que el PSOE culpa a Óscar López del debate. Dice, los que mataron a Pedro en el 2016 lo matarán ahora, dice la noticia. Pero ¿quién es este? No conozco a este Pedro. Nunca le he visto así. Así se expresaba en conversaciones con The Ogytid, fieles pedristas, tras el debate electoral del pasado lunes, que califican de inexplicable y asombroso. Nadie entiende lo que sucedió el lunes, ni por qué el presidente del gobierno compareció en un estado de nervios que pinchó el relato del ave Fénix que resurge nuevamente de sus cenizas y se cree ante el castigo, como ha venido haciendo desde hace semanas con la remontada de su campaña mediática. No entiendo por qué se vino abajo con Fijó y no con Ana Rosa o con Pablo Motos en el hormiguero. No supo contrarrestar la mentira y el ruido. Pues dice la noticia que ¿por qué no lo hizo? Es la pregunta que se traslada a este periódico a múltiples dirigentes del PSOE. La respuesta apunta hacia el Palacio de la Moncloa y la responsabilidad hacia el preparador del debate y jefe del Gabinete del Presidente. Atención, Óscar López tiene el síndrome de la Moncloa, le ha blindado y ya no escucha a nadie. Y lo que es peor, tampoco se atreve a decirle la verdad al jefe. Describen al sucesor de Iván Redondo en el edificio de semillas de los dominios gubernamentales como un hombre que no aguanta la presión, como alguien sobrepasado y superado por la deriva política actual y la tensión que conlleva a trabajar con alguien tan perfeccionista como Pedro Sánchez. Bueno, esto de perfeccionista no se da por la gestión perfecta que ha hecho del gobierno de España. Será mejor porque se peina muy bien, ¿no? Pero, ¿qué opina usted que Óscar López, de nuevo salga en pantalla, salga en estos instantes, después del debate sea, digamos, la cabeza de Turco, que van todos contra él para intentar tapar el mismo desastre que ha hecho Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez tampoco se deja aconsejar mucho por lo demás, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver ese desfile de cabezas cortadas como en el cuento de Alicia cuando la reina de corazones salía algo mal en el reino y decía ¡Que le corten la cabeza! Entonces, con ese síndrome del verdugo, bueno, pues el presidente del gobierno ahora va buscando explicaciones entre quienes supuestamente lo han preparado para un debate que yo creo que tiene que culparse a sí mismo si él opina y si él cree que no es lo que le escuchamos a debate terminado a pie de debate con las alcachofas de los periodistas yo le escuché decir que estaba encantado. Entonces, ahora ya no está tan encantado y está buscando culpables, pero en caliente, pletórico, con las pulsaciones revolucionadas, toda fantástico y estupendo. Lo que pasó es que yo creo que no se esperaba que Feijó fuese ese hombre tranquilo como en la película de John Ford que le fuese lanzando como si fuese una ametralladora uno tras otros argumentos que, bueno, pues unos dicen que algunos eran falsos, otros dicen que estaban tuneados, otros dicen que no sé qué, pero él, ahora que decías tú, ¿cómo es posible que haya salido bien parado de las reinas de la mañana y de la tarde y de la noche y de las hormigas del hormiguero? Lo cierto es que su antagonista político se sentó, no perdió los nervios en ningún momento y efectivamente vimos a un presidente bastante fuera de sus casillas, bastante crispado porque Feijó sacó la ametralladora dialéctica y empezó tacataca, 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 sin que se le moviese una ceja y en eso Feijó pues es un maestro porque es que el presidente es verdad que yo creo que se dejó transparentar, aunque sea a nivel gestual, que se estaba descomponiendo vivo. Entonces, bueno, que la culpa la tienen los preparadores, vamos a ver, supongo que él tendrá una idea argumental de lo que le tiene que decir a su rival en las urnas, de manera que yo creo que no le vendría mal un poco de autocrítica de vez en cuando si tal cosa es posible al presidente del gobierno.